Bienvenidos a Todo en K-Dramas, el canal perfecto para todos los aficionados de los dramas coreanos. Aquí encontrarás análisis, resúmenes y curiosidades sobre tus K-Dramas favoritos. Si disfrutas de las historias emocionantes y llenas de giros inesperados, estás en el lugar adecuado. Hoy les traemos un resumen detallado del K-Drama Meloli. Prepárense para una aventura llena de amor, misterio y habilidades sobrenaturales. ¡Vamos allá! Meloli, que es un drama surcoreano basado en un popular betón que nos cuenta la historia de Joe Eun-ho, un joven que posee la capacidad de leer las mentes de las personas al tocarlas. Esta habilidad, adquirida de forma inesperada, cambia su vida de maneras sorprendentes y lo lleva a enfrentarse a situaciones que nunca imaginó. Joe Eun-ho es un estudiante universitario tranquilo y amable que, debido a un incidente traumático, gana la habilidad de leer las mentes de las personas al tocarlas. Esta habilidad, aunque parece un don, también es una carga, ya que lo hace consciente de los pensamientos más profundos y oscuros de quienes lo rodean. An-Jer-ri es una joven con una personalidad dual. Por un lado, es la tímida y dulce An-Jer-ri, pero también tiene una personalidad alterna llamada An-Ho-ri, que es extrovertida, coqueta y algo problemática. Esta dualidad en su personalidad se convierte en un punto crucial de la trama. Kim Min-joon es el mejor amigo de Joe Eun-ho, siempre leal y dispuesto a ayudarlo. A lo largo del drama, su apoyo es incondicional y su amistad con Eun-ho es uno de los pilares de la historia. La vida de Joe Eun-ho cambia drásticamente cuando, tras ser alcanzado por un rayo, descubre que puede leer las mentes de las personas al tocarlas. Esta habilidad le permite ver los pensamientos más íntimos y secretos de quienes lo rodean, lo cual le resulta abrumador y difícil de manejar al principio. A medida que aprende a controlar su poder, Eun-ho se da cuenta de que puede utilizarlo para ayudar a los demás, aunque también le trae problemas y conflictos inesperados. Eun-ho conoce a An-Jer-ri en una situación bastante común, pero pronto se da cuenta de que hay algo inusual en ella. Al tocarla, descubre que tiene dos personalidades completamente diferentes. Jerry es dulce y tímida, mientras que Ho-ri es extrovertida y seductora. Esta dualidad desconcierta a Eun-ho, pero también lo intriga profundamente. A pesar de las complicaciones que surgen debido a las dos personalidades de Jerry, Eun-ho se siente atraído por ambas facetas de su carácter. Comienza una relación con ella, intentando entender y aceptar sus dos personalidades. Este proceso no es fácil y está lleno de malentendidos y desafíos, pero también de momentos tiernos y románticos. La relación entre Eun-ho y Jerry se complica no solo por la dualidad de Jerry, sino también por la habilidad de Eun-ho para leer las mentes. Eun-ho tiene que enfrentarse a los pensamientos contradictorios de Jerry y Ho-ri, lo que lo confunde y a veces lo lastima. Sin embargo, su deseo de estar con ella es más fuerte que las dificultades. A lo largo del drama, Eun-ho y Jerry enfrentan varios obstáculos. Desde malentendidos y celos hasta situaciones peligrosas y malintencionadas de terceros, su relación se pone a prueba constantemente. Sin embargo, cada desafío fortalece su vínculo y les permite comprenderse mejor. Uno de los aspectos más intrigantes de Meloli que es el misterio detrás de las dos personalidades de Jerry. A medida que la trama avanza, se revela que Jerry desarrolló su personalidad alterna, Ho-ri, como un mecanismo de defensa para enfrentar traumas del pasado. Esta revelación profundiza el personaje de Jerry y añade una capa emocional a la historia. Eun-ho, decidido a ayudar a Jerry, se sumerge en su pasado y descubre eventos dolorosos que llevaron a la creación de Ho-ri. A través de su apoyo y amor, Eun-ho ayuda a Jerry a confrontar sus traumas y a reconciliarse con su personalidad alterna. Este proceso es emotivo y muestra el poder del amor y la comprensión para sanar heridas profundas. Mientras Eun-ho y Jerry enfrentan sus propios desafíos, surge un nuevo misterio relacionado con la habilidad de Eun-ho para leer mentes. Eun-ho descubre que no es el único con poderes sobrenaturales y que hay otros como el que utilizan sus habilidades de manera negativa. La presencia de estas personas con poderes similares introduce elementos de suspenso y acción en la trama. Eun-ho se ve envuelto en una serie de eventos que lo llevan a utilizar sus habilidades para proteger a Jerry y a otras personas de aquellos que buscan hacerles daño. Esta subtrama añade una capa de tensión y emoción al drama, manteniendo a los espectadores al borde de sus asientos. A lo largo de Melolick, los personajes principales experimentan un crecimiento significativo. Eun-ho, que al principio ve su habilidad como una maldición, aprende a aceptarla y a utilizarla para el bien. Su relación con Jerry lo ayuda a madurar y a convertirse en una persona más comprensiva y empática. Jerry, por su parte, enfrenta sus traumas y aprende a integrar sus dos personalidades. Con la ayuda de Eun-ho, encuentra la manera de vivir en armonía consigo misma y de aceptar todas las facetas de su carácter. Su evolución es inspiradora y muestra la importancia de la autoaceptación y el amor propio. El drama culmina con un final emocionante y satisfactorio. Eun-ho y Jerry, después de superar numerosos obstáculos, finalmente encuentran la paz y la felicidad juntos. La habilidad de Eun-ho para leer mentes, que en un principio parecía ser una carga, se convierte en una herramienta para ayudar a los demás y para fortalecer su relación con Jerry. La reconciliación de Jerry con su pasado y la integración de sus dos personalidades es un momento emotivo que cierra la trama de manera conmovedora. Eun-ho y Jerry miran hacia el futuro con esperanza y confianza, listos para enfrentar cualquier desafío juntos. Melolick es un drama que combina romance, misterio y elementos sobrenaturales de manera magistral. A través de la historia de Eun-ho y Jerry, explora temas profundos como la autoaceptación, la superación de traumas y el poder del amor y la comprensión. Los personajes bien desarrollados y la trama intrigante mantienen a los espectadores enganchados de principio a fin. El viaje de Eun-ho y Jerry es una montaña rusa emocional que deja una impresión duradera. La serie no solo entretiene, sino que también ofrece valiosas lecciones sobre la importancia de aceptar nuestras diferencias y de enfrentar nuestros miedos con valentía. En resumen, Melolick es un drama imprescindible para los amantes de los K-dramas. Con su combinación de romance, misterio y elementos sobrenaturales, ofrece una experiencia de visualización única y gratificante. Gracias por acompañarnos en este resumen de Melolick. Esperamos que hayan disfrutado de esta historia tan especial. No olviden suscribirse al canal, darle like a este video y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto del nuevo contenido. Agradecemos mucho su apoyo y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.